En el primer trimestre del año, según reportes recibidos en el número de emergencias 911, han sido robados aproximadamente 675 vehículos en Juliacán, un promedio de 225 robos por mes, lo que arroja una incidencia aproximada a los 7 vehículos robados por día, una cifra que ha variado en los últimos años. O sea, nosotros tenemos la contabilidad en forma global de todas las llamadas que se hacen al 911. En lo que va del primer trimestre, de todas las llamadas hechas al 911, solo el 1.8% es en lo que se refiere al robo de vehículos. En 2011, uno de los años más complicados en cuestión de inseguridad, la cifra de vehículos robados por día llegó hasta 13 unidades, mientras que en algunos periodos de 2015 logró bajarse a 5 unidades robadas por día. La forma de robo también es variable. Por periodos el robo con violencia predomina. Actualmente, según los registros de la Secretaría de Seguridad Pública, son más los vehículos robados estacionados que los despojados con lujo de violencia. Varía, varía en el sentido de que muchos, la mayoría de los robos son en vehículos estacionados. La mayoría. La mayoría, exactamente. Las estrategias para combatir el delito de robo de vehículo han sufrido múltiples cambios en los últimos años. Sin embargo, los resultados a la vista de la sociedad no son muy convincentes. Históricamente, los sectores de Las Quintas, La Campiña, Tres Ríos y el sector centro son los que mayor incidencia han tenido en este tipo de delito. De enero a marzo de este año, la Policía Municipal ha recuperado 258 vehículos con reporte de robo. Esto equivale al 38.5% del total de vehículos robados en el mismo periodo. Es importante que cuando se haga la denuncia, la persona que denuncie le proporciona todos los datos al 911, principalmente entre qué calles y qué calles se cometió el ilícito, en este caso el robo de su vehículo, para que nosotros con la unidad de recuperación de vehículos robados que tenemos y las unidades de policía que tengamos cerca, podamos hacer el recorrido, el recorrido en las calles, en las principales cuadrantes donde se ubica el evento, para ver si podemos recuperarlo inmediatamente. Que nos ha dado muy buenos resultados. En el primer trimestre se han recuperado 258 vehículos. Una herramienta básica para la atención oportuna en el delito de robo de vehículo es el sistema de videovigilancia, que al inicio de la actual administración contaba con solo 14 cámaras, de un total de alrededor de 160 con las que cuenta el municipio. Actualmente el 80% del sistema de videovigilancia de Juliacán ha sido rehabilitado. En este periodo, que pasa un poquito más de los 100 días, se han rehabilitado un poquito más de 100 cámaras, de las cuales tenemos una operación casi del 80%. Imágenes y edición de Margot Durán. Informa para TVP, Rodolfo Echegaray.